Amigos de Noticias de hoy, tengan muy buenas tardes y un excelente 7 de septiembre. En este video tenemos dos noticias para ustedes. Primero es que los votantes en 18 distritos claves califican como un truco político la intención de los republicanos de hacerle un impeachment a Joe Biden. En otras palabras, gran derrota republicana. Y para finalizar, el ex vicepresidente Mike Pence hace un excelente discurso y afirma que los republicanos enfrentan una elección clave en el 2024. ¿Populismo o conservadurismo? Les recomiendo mucho llegar hasta esta parte porque esto es excelente. Antes de comenzar, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta y darle clic a la campanita, notificaciones ahí abajo. Y al final tenemos nuestros saludos a los que nos escriben. Sin más demoras, comenzamos. Votantes de 18 distritos claves califican como un truco político e intención de republicanos de impeachment a Biden. 6 de los 18 distritos claves donde votantes rechazan juicio político al presidente Joe Biden se encuentran en Nueva York, donde los demócratas podrían recuperar terreno en el 2024 según un sondeo del Public Policy Polling. La estrategia de republicanos para iniciar un proceso de impeachment al presidente Joe Biden es rechazada por el 67% de los votantes en 18 distritos claves para las elecciones en el 2024 y es una encuesta del Public Policy Polling. El reporte señala que 6 de esos distritos se ubican en Nueva York, representados por Anthony Desposito, 4, Nick Lalota, 1, Mike Lowler, 17, Mark Molinaro, 19, George Santos, 3 y Brandon Williams, 22. El 55% de los encuestados cree que una investigación de juicio político a Biden tiene como fondo ayudar al expresidente Donald Trump, no necesariamente encontrar la verdad sobre Biden. Los votantes ven una posible investigación de juicio político como de naturaleza partidista y política, por lo que no apoyan los esfuerzos republicanos para acusar al presidente Biden sin pruebas, dice el sondeo. Agrega que dos tercios, el 67% de los votantes en general y el 73% de los independientes, dicen que el presidente Biden no debería enfrentar juicio político, no debería haber impeachment, si los republicanos no encuentran pruebas de que recibió algún soborno o cambió las políticas gubernamentales para beneficiar negocios de su hijo Hunter Biden, dice el reporte. El informe señala también que los republicanos tienen baja popularidad entre los votantes. Los republicanos en el Congreso son impopulares, con una favorabilidad neta de 28 puntos, 32% favorable, 60% desfavorable. En estos distritos, incluidos 38 puntos, 26 a 64 con los independientes, arroja el sondeo. También Kevin McCarthy, el presidente de la Cámara de Representantes, es poco popular entre los votantes de los 18 distritos consultados. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, también es impopular, con un índice de favorabilidad neta de 32 puntos, 29 a 61 entre los votantes de estos distritos en general, y 39, de 24 a 63 entre los votantes independientes, se acota. Comenzamos ahora con la siguiente noticia. Mike Pence dice que los republicanos se enfrentan a una elección en el 2024, ¿populismo o conservadurismo? En un evento en New Hampshire, el ex vicepresidente Mike Pence apuntó a su ex jefe y pidió que el partido republicano abandone el populismo en favor de un buen conservadurismo a la antigua usanza. En el Instituto de Política de New Hampshire, en el campus de St. Anselm College, en Manchester, y anunciado como un discurso importante por la campaña de Pence, Pence dijo que Donald Trump había prometido postularse como conservador en el 2016. Es importante que los republicanos sepan que él y sus imitadores en estas primarias republicanas no hacen tal promesa hoy, dijo Pence. Al señalar el estatus de New Hampshire como estado con elecciones primarias tempranas, Pence dijo que los votantes republicanos se enfrentan a una elección. ¿Seremos el partido del conservadurismo o seguiremos el canto de sirena del populismo desatado a los principios conservadores? En el discurso, Pence argumentó que el partido debería guiarse por lo que describió como principios conservadores de larga data, como una política exterior dura y una economía de libre mercado, en lugar de un populismo que, según él, está aumentando tanto en la derecha como en la izquierda política. Pence invocó repetidamente la memoria de Ronald Reagan y pidió un retorno a lo que Pence describió como el gobierno limitado y los valores morales tradicionales, que, según dijo el partido republicano, había defendido durante 50 años. Pence advirtió que el partido republicano se encuentra en una encrucijada y describió el populismo como un camino de decadencia e irrelevancia. El discurso de Pence, que confronta el auge del populismo, llega en un momento en el que él y otros aspirantes presidenciales republicanos están tratando de distinguirse en un campo abarrotado que ha sido consistentemente dominado por Trump. Hasta ahora, Pence ha seguido una línea cuidadosa cuando se trata de su exjefe. Enfatizó que obedeció la Constitución en lugar de Trump durante el ataque al Capitolio del 6 de enero del 2021, al tiempo que dijo que apoyaría a Trump si se convierte en republicano, el candidato presidencial de su partido para el 2024. Incluso si Trump es declarado culpable de los cargos que enfrenta relacionados con sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones del 2020 y otros asuntos. El exvicepresidente también apuntó a los progresistas liberales y a lo que describió como políticas fallidas de la administración Biden, incluidas las políticas económicas y de inmigración del presidente Biden. Pero Pence centró algunos de sus comentarios más agudos en su exjefe y su propio partido, describiendo la división entre conservadurismo y populismo como una división fundamental entre estas dos facciones que es insalvable. La definición de populismo y la utilidad del término mismo ha sido ampliamente debatido, según Oxford Bibliographies. El populismo es una ideología y estrategia política antisistema y antielite que tiende a centrarse en las tensiones entre la gente pura y la élite corrupta. El significado de conservadurismo también es objeto de controversia. Oxford señala que el conservadurismo está asociado con la derecha política, que se definió como la defensa de las desigualdades y los derechos diferenciales, concentrando los asuntos relacionados con los derechos en torno a la preservación de los derechos de propiedad, apuntalando el orden público y social, promoviendo los valores tradicionales y las relaciones sociales convencionales. Mientras tanto, el populismo no es un fenómeno exclusivamente de derecha o de izquierda. La idea ganó cada vez más importancia a principios de la década del 2010, con el surgimiento de movimientos de base como el Tea Party de derecha y el Occupy Wall Street de izquierda. Si bien los dos movimientos ofrecieron visiones marcadamente diferentes sobre el camino a seguir, ambos obtuvieron apoyo con la idea de que los ciudadanos individuales tenían que organizarse y luchar contra los intereses gubernamentales y corporativos que no les servían, ya sea por incompetencia o por diseño. El ascenso político y la elección del expresidente Donald Trump en el 2016, con sus promesas de recordar al hombre olvidado, dejado por el establishment político, movieron la forma de populismo de Trump de los márgenes a la corriente principal del Partido Republicano. Como vicepresidente de Trump, Mike Pence observó de cerca cómo se desarrollaban esas políticas. Si bien los conservadores obtuvieron importantes victorias en la administración Trump, como la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos, muchas prioridades tradicionales cambiaron bajo Trump. En particular, los republicanos abogaron durante mucho tiempo por mercados libres y abiertos, incluido el comercio internacional con pocas o ninguna regulación. Trump, sin embargo, adoptó una postura proteccionista en el comercio, imponiendo aranceles tanto aliados como adversarios para tratar de forzar concesiones. Pence añadió que comprende por qué muchos estadounidenses de todo el espectro político pueden sentirse atraídos por los movimientos populistas y señaló como causas probables la desigualdad económica, la adicción generalizada y otras tendencias sociales. Pero dijo que esos movimientos, tanto de derecha como de izquierda, son compañeros de viaje en el mismo camino hacia la ruina. Antes de finalizar, quería mandarle un saludo muy grande a Carlito Jicotea6813. Seguidamente hace comentarios muy positivos en los videos y muchas gracias por su apoyo. Un gran saludo a Negocios Medical 6231, otro que participa seguido en el canal. Y para finalizar, un saludo a VíctorMata4088. Muchas gracias y pues nos vemos en el próximo video. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.